¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Soy Babyface y sean bienvenidos a un nuevo video Miren lo que pasa Ahorita hay un relajo Ven el desorden que tengo aquí en la casa Porque Este sábado como saben pues tengo Otro canal donde tengo un sonido para fiestas Y tenemos un evento pero lleva un robot de LED Entonces lo estamos fabricando Lo más rápido posible El carro pues está aquí afuera Ya no lo entregaron pero Lamentablemente con más fallas Y fallas es carro viejo Y pues por eso no les he subido un video Ya tengo un videito corto se los voy a subir Después yo creo que de este Este si no este primero A ver como le hago para checarlo De para que lo vean Pues que ya prende y todo pero Les traigo una otra fallilla eléctrica Vamos a arreglárselo Miren como les decía Pues para que lo chequen miren aquí el relajo Que tengo es este Este es el robot estamos usando Un peto de motociclista Ahorita el único detalle que tengo Es de que para poder controlar todo Con una misma luz Voy a tener que ver el modo de soldar Este cable Hacia acá Que es como va así Déjenme ver si lo puedo intentar hacer prender Permítanme tantito Ahí está miren ya le prendieron las manos Y es lo que ando viendo De este lado Déjenme les muestro De este lado aquí ya tengo lo que son las Ahora si que los pies Pero también vamos a ver como le metemos led Ya los pintamos Teníamos pensado Hacer lo de Ironman Aquí tengo un casco que hice anteriormente Pero no me quedó muy bien la verdad Y aparte me quedó muy justo De aquí atrás Y no va a caber Para el animador que traemos Entonces Opté por buscar uno de estos Que este es una máscara De Ironman Solo es una máscara Es interactiva Trae luces y todo el show Pero no me gustó el color rojo Que trae Como es para sonido Lo vamos a poner negro Y vamos a hacer el proceso Lo mismo El mismo proceso vamos a hacer Que el de acá Entonces pues déjenme ver Si lo alcanzo a terminar hoy Y pues ya les he hecho un gritito A ver como nos quedó Si ustedes saben algún tip De como hacer un robot Con led de esta Porque Son muy frágiles De rápido se rompen Amigos de rápido se rompen Bueno pues entonces Este Déjenme seguirle Este Mientras vean un rato El proceso A ver como nos va quedando Ahorita vamos a destapar La La máscara de Ironman A ver que tal nos quedó Con esto Le metimos un color Le vamos a Estamos pensando en meterle Un color de aquí Dentro de la cara Nada más En color gris Gris plata O no sé si dorado Ustedes comentenme Aquí abajo en los comentarios Como les gustaría verlo Y a ver si lo tenemos Terminado de aquí A Pues no Lo tengo que tener Antes del sábado Pero Déjenme ver si lo termino Antes para Tomarnos un video Y a ver si nos sirve Para la rodada De Halloween Que se hace aquí en Irapuato Si tu vas a la rodada Coméntame como haces disfrazado Y salúdame Soy Babyface Y pues Nos vemos en un próximo video Hasta les dejo un unboxing De como estoy haciendo estos hombros Miren Este voy a sacarlo Hacia afuera Para que se seque Porque todavía no se seca bien Ahí se ve ya pintado Ahí está del otro lado Ese orificio que yo le hice Es para Para sacar el cable de la luz Pues vamos a sacarlo Aquí afuera Para ver Lo único que lo vamos a poner Aquí arriba del carro Si Aquí arriba del carro Lo voy a dejar Chequen Aquí está el carro Ya Ya está terminado Ya también hicimos el proceso De De lijado Como les comenté Aquí le echamos poca pintura Así como fuera de lata Para ver que color era Pero Vamos a ver como nos queda Ahorita vamos a dejar Que seque la máscara Mientras Continuamos con el proceso De conexiones de lente Y pues como les digo Miren Aquí tengo todo un relajo Ya Aquí tengo lo que es El traje del robot Acá tengo los pies La máscara ya la sacamos Acá tengo material Porque voy a hacer un rack Todavía voy a hacer varias cosas Pues miren Se ve bien Se ve bastante bien Déjenme ver Si le puedo dar vuelta Para que lo vean por atrás Vean De atrás si lo pinté Una parte negra Para combinarlo Este Yo creo que voy a despintar Los leds Porque No me fijé Y los pinté Pero ese es el proceso De atrás Todavía nos falta Ahorita el de las manos Que es el que estoy tratando De acomodar Este de las manos Es que Me sobró este pedazo De led De esta manga Entonces Lo que voy a hacer Es tratar De esta led Hacerla Hasta acá Para conectarlo Con este Y se controlen Las Como así Que los dos rollos Al mismo tiempo Porque si lo conecto De aquí Pues si Si prende Y estoy viendo Cuál es la que me queda Más cerca Y tratar de ocultar Esa led Para que me quede Prendida Así como se ve Mira Ahí ya prenden Las manos Si se fijan Ya prenden Aquí ustedes Me van a decir Oye Pero te quedó La pintura Bien enchinada Lo hicimos A propósito Para que se vea Un acabado Texturizado No fue Ahora si que Por errores Ya sabemos Que una pintura Con otra No se llevan Pero al secarse Queda esto Como rústico Como agrietado Y se le ve bien Al robot Pues entonces Déjenme Les sigo Y ahorita Los veo En un ratito Más